¡Pasa Jujuy! ¡Cholulita la bella! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Que el sabor! ¡Dice, dice, 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 dice! ¡Ah! ¡El sabor! ¡Y ahora sí! ¡Si me estás pensando! ¡No te quedes afuera, dice! ¡Es el que del éxito, relación presente hoy! ¡Bruclin Barrio hoy! ¡Sabe! ¡Es el que para sonar! ¡El famoso termo! ¡El video bravo! ¡Flay! ¡Arquitos! ¡Jualito! ¡Sombra USA! ¡Ese driver! ¡Va para el crucito! ¡Va para el silver king! ¡Smokey! ¡Ese chapaco para Pocky! ¡Ese chamba! ¡Chambele! ¡El maldito J! ¡Va para mis carnales! ¡Esa noche para... ¡El maldito bachanas y toda la banda hoy! ¡Ese ya es el éxito! ¡Dice! ¡Ya venimos, ya llegamos hoy! ¡Hoy a tu camita nos reportamos! ¡El J Gustavo J-Boy! ¡Luis! ¡Toni! ¡Rapón! ¡Ese chambulín! ¡Sale para... ¡Vicky! ¡Lo que me faltaron hoy! ¡Siempre pura pinche y cuatro! ¡Pura pinche y cuatro! ¡Pura pinche y cuatro! ¡De coraza! ¡Va para el crucito! ¡Para Pocky! ¡Chambele! ¡Sin derví! ¡Tamaquitos! ¡Bruno! ¡Yadicha! ¡Para Iván! ¡Vicky! ¡Vallín! ¡Ese bobolú! ¡Va para yo! ¡El Jolanda y la Sombra y U.S.E.P! ¡Ese príncipe Judy Casillo! ¡Solra! ¡Puras estreñas del éxito! ¡Y la pinche cuatro! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo el sabor! ¡Suéltalo el sabor! ¡Oye nomás! ¡Suéltalo el sabor! ¡Suéltalo el sabor! ¡Suéltalo el sabor! ¡Suéltalo el sabor! ¡Y ahora llegó el sabor! ¡Échale el sabor ahora! ¡El Prince Boy! ¡Échale Charlie! ¡La gente de Chalulita la Bella! ¡Muchas gracias Navate de Jujuy! ¡Vámonos! ¡Es el Checo! ¡Checo por aquí! ¡Checo por allá! ¡Y Ansi Flores hoy! ¡Tuchingo del Valle! ¡Suena perdón! ¡Dice! ¡Fu house baby! ¡Fu house! ¡Let's go! ¡Vidal! ¡Y los villanos de los sabores! ¡Suena perdón ahora! ¡Aguro! ¡Saber! ¡Suena le dice! ¡Papalobro es el VIP! ¡El San Escobar! ¡El Senando! ¡Rodrito Fluta de Navarra! ¡El Chalupa! ¡El Chalupa! ¡California! ¡Cómo dice! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suelta el sabor! ¡Va para mi canal el Fercho! ¡Ignacio Gutiérrez! ¡Vencarna el Oso! ¡Son Miguelito Papastra! ¡Dicen! ¡Alecco! ¡Y este es para que nos baile y nos gocen! ¡Alex Coyo! ¡El sonido emoji latino! ¡Ayer pasé en Jersey! ¡Échale! Y este es el sabor conmigo Como dicen, suena de esa manera Y para gritar los villanos del sabor Escuchan que el sabor suena ¡Vamos! ¡Ey, sonido alternativo! ¡Ya se baila de Chalupa! ¡Y toda la VIP! ¡Pura VIP! ¡Vamos, Lulis y Nueva Jersey! Como dicen, suena Va para mi canal, sonido Fonse ¡Suelta! ¡Los hermanos Aka! ¡Aka! ¡Aka, bro! ¡Suena lo bonito! ¡Echa de Dipsy! Y este es para que lo baile y lo goce ¡Y es Alex Coyo! El sonido emoji latino Allá en Pacer y Jersey ¡Y este es el sabor conmigo! ¡Ya viene el caballero! ¡Uy! ¡Ya viene el sonido Marcel! ¡El es Ariel Hernández! ¡El caballero! Más, 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 más ¡Y este es para que lo goce Alex Coyo El sonido emoji latino Allá en Pacer y Jersey ¡A toda la canción VIP! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡El sabor lo bonito! ¡Arrancamos de esa manera! ¡Ya está! ¡Yeah! ¡Tómase ayer aunque vamos a dar paso! ¡Nada más se menos hoy! Ariel Hernández ¡El es el caballero! ¡Sónido master!